Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Silencio. Personal policial que desaloje la sala. El saludo de la sala. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Escuchábamos el audio de Julio Estrasera. Este fragmento pertenece al juicio de las juntas en 1985. Estrasera, que por aquel entonces era fiscal de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, llevó a juicio a las juntas militares encabezando la acusatoria. En este juicio, se dictó sentencia a Jorge Rafael Videla y Eduardo Macera a Cadena Perpetua, al mismo tiempo con penas menores a Roberto Viola, Armando Lambruschini y a Ramón Agustin. En una jugada muy conveniente por parte de los militares, habían logrado juzgarse a sí mismos según el Código de Justicia Militar. Este código implicaba que los militares podían ser juzgados únicamente por militares. Sin embargo, el procedimiento no fue tomado por la justicia militar y recayó en manos de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Así comenzó el juicio entre abril y agosto del año 1985. Estrasera, a lo largo de su vida, fue un militante por los derechos humanos, llegando a ser representante argentino en Ginebra. Al mismo tiempo, mantuvo una postura crítica ante el kirchnerismo por haber tomado la bandera de los derechos humanos como discurso político, por la asignación de César Milani como jefe del ejército, acusado también de haber participado en la dictadura militar, etc. Aunque, al mismo tiempo, también acompañó ciertas políticas de Néstor Kirchner en su momento, también como la derogación de las leyes de obediencia, debida y puntos finales. Estrasera muere el día de ayer, a los 81 años, en la clínica San Camilo de Vizacrespo, debido a una grave infección intestinal y a un cuadro de hiperglicemia. La presidenta, en conmemoración, declaró el día de ayer dos días de duelo nacional. La presidenta, en conmemoración, declaró el día de ayer dos días de duelo nacional. La presidenta, en conmemoración, declaró el día de ayer dos días de duelo nacional. Ni un cospel de más, ni un cospel de menos. Seguís mateando con nosotros, con lo justo. Por mi parte, creo que la realidad adquiere una complejidad que no siempre se tiene en cuenta. Siempre es más fácil echarle la culpa al técnico, que echarle la culpa a 11 jugadores, a los suplentes y a toda una dirigencia que está por detrás manejando todo. Y a veces no hace falta que esté todo bien escrito, sino que sea claro, que se entienda. Y somos medios tangueros, ¿viste? Pero el cuartete tiene ese, no sé, que te llama por dentro, que sangra el cordobés. Y nos lo van a sepultar, porque es muy puro, tiene estilo natural. Y defendemos con orgullo y mucho amor, aquella herencia que mi Córdoba me dio. Y desde entonces latí en mi corazón, y lo percibe una nueva generación. Buenos Aires tiene el tango, y la rioja con la chaya. Los solteros con la samba, en corriente el chamamé. En Santiago del Estero, gozan de la chacarera. Nosotros, los cordobeses, cuarteteamos hasta morir. Al Tunga, 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 no lo van a sepultar, el ritmo del cuarteto nunca, nunca morirá. Al Tunga, 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 no lo van a sepultar, el ritmo del cuarteto nunca, nunca morirá. No, 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 nunca morirá, no, 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 será siempre inmortal. Sí, 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 siempre vivirá, sí, 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 te lo puedo asegurar. Será hasta la próxima, que nos encontremos en una nueva cita, con lo justo.